Pongamos tiempo de examen de admisión para que el alumno pueda complementar. ¿Cierto, jóvenes? Pero quiero que presten atención. ¿Está bien? Vamos al problema. En el problema me dicen si el siguiente numeral, 1, 4, 2, X, es múltiple de 7. Calcular el valor de X al cuadrado. Me dan sus respectivas claves. Clave A, 64. Clave B, 49. Clave C, 36. Clave D, 25. Clave E, 16. Bueno, jóvenes, vamos entonces a la aplicación. ¿Cómo tenemos que resolver un problema de naturaleza? La sugerencia es que el numeral tú lo tienes que descomponer polinómicamente para poder despejar la variable X. Entonces lo vamos a descomponer polinómicamente. ¿Correcto? A ver. 1, 4, 2, X en base 10. Acá se supone que está la base 10. Entonces para descomponerlo colocamos los siguientes. Mira, jóvenes. Descompone en base de 10 a la 0, a la mitad. 10 a la 1, 10 a la 1, 10 al cuadrado y 10 al cubo. Vamos a descomponerlo. Como la base vale 10, se coloca 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado y 10 al cubo. Entonces la descomponición polinómicamente será 1 por 10 al cubo. Colocamos acá. 1 multiplicado por 10 al cubo. Más 4 por 10 al cuadrado. Colocamos 4 por 10 al cuadrado. ¿Correcto? Más 2 por 10 a la 1. 2 multiplicado por 10 a la 1. 1 más X por 10 a la 0. Pero como 10 a la 0 vale 1, 10 a la 0 vale 1, 1 por X. Vamos acá, X. Y toda la expresión es múltiplo de 17. Eso debo desarrollarlo rápidamente. A ver. 10 al cubo me acuerdo acá, menos. Así es. Más 4 por 10 al cuadrado es 400. 400 más 2 por 10, obtengo acá 20. Más el valor de X. Entonces esta expresión es múltiplo de 17. Así es. Sumando la expresión obtenemos 1,420. 1,420 más X. Obtenemos 1,420 más el X. Esa expresión debe ser múltiplo de 17. Múltiplo de 17. Así es. ¿Punto? En 1,420 vamos a expresarlo en función del módulo 17. Entonces en 1,420, lo vamos a expresar en función del módulo 17. Entonces lo vamos a dividir desde 17. Para ver a cuánto equivale. ¿Correcto? Listo. Jóvenes, dividiendo acá sería 8. 17 por 8. 8 por 7 es 56. Lleva 5. 8 por 1 es 8 y 5. 3,630 es 6. Restando acá obtengo 6 y luego bajo el 0. ¿Correcto? Y acá voy a obtener 3 por 17 es 51. 3 por 10 es 7. ¿Dónde joven es 51? Y al final me queda acá para 5 es 9. Entonces voy a decir que 1,420 equivale a ser un múltiplo de 17 más 9. 1,420 es un múltiplo de 17 más 9. ¿Correcto? ¿Correcto? Jóvenes, vamos a reemplazar. Reemplazando vamos a obtener la siguiente expresión. ¿Ok? Y lo que tú observas, lo vamos a mostrar con mucho cuidado acá. ¿Correcto? Lleva. Lleva. Que 1,420, lo que se ve acá, 1,420 es múltiplo de 17 más 9. Que viene a ser múltiplo de 17 más 9. Colocamos el múltiplo de 17, múltiplo de 17 más 9. ¿Así es? Más el X. Más el X. Y todo tiene que ser igual, tiene que ser igual a un múltiplo de 17. ¿Así es? Múltiplo de 17. Jóvenes, el módulo de 17 que tú observas acá, este módulo. Pasa al otro miembro y se junta con el módulo que está acá. Me va a quedar acá 9 más X. 9 más X debe ser igual, debe ser igual a múltiplo de 17. Mientras múltiplo de 17 me da el mismo módulo. El módulo no cambia. Módulo de 17. Mientras módulo de 17 ¿qué me da? El mismo módulo de 17. Señores, un valor de X adecuado para obtener un múltiplo de 17. Obviamente que tiene que ser acá el 8. M más 8, 17. Un múltiplo de 17. Por lo tanto, vamos a decir que el valor de X, el valor de X, tiene que ser igual a 8. ¿Correcto? Esto tiene que ser el valor de X igual a 8. ¿Recuerdan la pregunta? Nos piden, jóvenes, a lo mejor nos piden, según el problema nos piden, calcular X elevado al cuadrado. Nos piden X al cuadrado. Esto viene a ser como el X vale 8, también 8 al cuadrado. Cuando conviene 64. Esto lo vamos a obtener acá 64. Por lo tanto, decimos que X al cuadrado viene a ser entonces 64. 4, obtenemos 64, nos vamos a hacer clave y rápidamente marcamos esta expresión. Es decir, obtenemos 64. Como usted ha dado cuenta, el problema no es complicado, no es difícil, hay que practicarlo constantemente. ¿Correcto, jóvenes? Listo. Nos vemos entonces al siguiente ejemplo.